hola chicos un saludo a todos en este nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos conectar ya sean tiras de led normales tiras de led neon flex o un pequeño leteo que ustedes quieran agregar directamente en su carro entonces si te interesa saber cómo realizar la conexión de una forma adecuada y segura para nuestros leteros de led neon flex o tiras de led te invito que te quedes hasta el final del vídeo que vamos a aprender a realizarlo entonces empezamos listo chicos entonces lo primero que vamos a hacer es identificar en dónde está la salida de voltaje de nuestro carro en este caso miren para este carro tiene un taponcito este que dice aquí que ya te dice directamente que son 12 volts está este conector esta salida de voltaje regularmente se la ponen para conectar dispositivos como los que te voy a poner aquí en la en el vídeo entonces esta misma salida es la que vamos a estar utilizando ya que te entrega directamente 12 volts 12 volts que son los que necesitamos para alimentar nuestros letreros o tiras de led neon flex o normales entonces lo segundo que vamos a utilizar es un cable diseñado un conector diseñado para esta salida de voltaje en este caso este yo lo conseguí de una aspiradora una pequeña aspiradora que se conectaba directamente en este tipo de conectores entonces yo lo conseguí directamente de ahí dirán que aquí ya simplemente este corte el cable y ya tiene aquí los dos cables este sin el aislamiento ahora bien qué es lo que pasa si no consigues un conector como este tipo a lo que te recomiendo es utilizar unos que te venden que tienen una salida usb los cuales sirven para cargar los celulares sin embargo la desventaja que tenemos es que estos conectores usb nada más te entregan 5 volts entonces esos 5 volts no nos van a servir para poder conectar nuestras tiras de led entonces qué es lo que vamos a hacer se quita toda la electrónica de la parte interna de estos dispositivos y se conectan o se soldan cables directamente a esta terminal y a los terminales que están en los extremos si es que te interesa saber cómo realizar esa adaptación para que te entregan 12 volts hazmelo saber en los comentarios que yo con gusto lo podría hacer entonces una vez que ya tenemos estos dos elementos lo que vamos a hacer es simplemente conectar y ya solamente nos quedaría conectar estos dos cables junto con las terminales de nuestro letrero o tira de led que tú quieras conectar entonces aquí miren por ejemplo ahí se dan cuenta pues no no encendió sin embargo pues recuerden que estos son este leds entonces son necesitan estar polarizados miren aquí por ejemplo no encendió y se ve un poquito mejor entonces qué es lo que hacemos simplemente invertimos los cables y listo miren ahí encendió el letrero de led miren que este la iluminación que nos proporciona pues es muy buena listo entonces de esta forma es como nosotros podemos conectar ya sean tiras ya sean letreros en nuestro auto ahora bien una vez que ya aprendemos a realizar esto me gustaría darles algunas recomendaciones la primera y la más importante es solamente conectar este tipo de letreros o tiras de led solamente cuando el carro esté encendido porque si nosotros lo hacemos mientras el carro está apagado qué es lo que va a pasar va a pasar exactamente lo mismo como cuando nos ponemos a escuchar música mientras el carro está apagado qué es lo que va a pasar se va a descargar la batería entonces si tú lo dejas conectado mucho tiempo con el carro apagado lo que va a pasar seguramente es que tu batería se va a descargar y si tú vas a querer encender de nuevo el carro ya no va a dar entonces esa vez es la primera recomendación es la más importante ahora bien tenemos una limitante en cuanto a el uso de esta salida de voltaje porque porque en el manual ya está escrito cuánta corriente es la máxima que tú puedes demandar de esta salida de voltaje esto todo puedes buscar en el manual y si no es que si no tienes el manual puedes buscarlo directamente en internet ya que este como tiene una limitante de corriente significa que tiene un fusible entonces este fusible regularmente se lo ponen para que no vayas a demandar muchísima corriente de este conector y así no vayas a provocar alguna este sobrecorriente en el auto entonces esa va a ser la primera limitante ahora derivado de esto como primer paso que tienen que hacer cuando vayan a conectar su letrero es verificar cuál es la corriente que consume ya sea su letrero o sus tiras recuerden que ya tenemos un vídeo de cómo medir la corriente que consume un letrero o una tira utilizando una fuente maestra o un multímetro o una fuente si la fuente maestra que también tiene un multímetro entonces lo primero que tienen que verificar es esto si la corriente que consume lo que quieren conectar consume menos que la corriente que nos recomienda el fabricante que podemos demandar de este conector lo pueden conectar sin ningún inconveniente sin embargo si lo que ustedes van a conectar consume más ahí si no se los recomiendo ya que van a quemar el fusible que tiene internamente para esta salida de voltaje y pues básicamente esas son las dos recomendaciones que les doy cuando vayan a conectar cualquier cosa a esta salida de voltaje entonces pues básicamente esa es toda la información que les quería compartir el vídeo de hoy recuerden que si les gustó pueden dejarme un like comentar el vídeo que es lo que más me anima o lo que más me motiva para continuar con este tipo de vídeos y pues nada entonces pues hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente bye bye